El trabajo que hemos hecho hasta ahora, el plan Jalisco, COVID-19, en dónde estamos y qué es lo que sigue, porque evidentemente este es un trabajo que vamos a ir ajustando y afinando sobre la marcha, pero me parece que estamos en un momento también en el que urgen definiciones puntuales en algunos temas y queremos anunciarlas el día de hoy, iniciando, si le damos, por hacer un breve recuento y confirmar los números para que la gente lo tenga claro, de en dónde estamos hasta el día de hoy en la mañana. 45 casos confirmados en Jalisco, 41 con síntomas, 4 asintomáticos. Va una persona fallecida, vamos a dar los datos ahorita, dos personas hospitalizadas, 107 casos descartados y 120 casos en proceso. En concreto, las personas hospitalizadas son una en un hospital privado y otra en un hospital del Issste. Aquí resalto, hay cero hospitalizados en instituciones públicas del gobierno del Estado. Nuestros hospitales están listos, pero hasta el día de hoy hay cero hospitalizados en hospitales públicos de Jalisco. Es muy importante tener este caso. Una persona fallecida en la clínica 110 del Seguro Social. Es un hombre de 55 años que presentaba diabetes y obesidad. Y al ser este caso, o al haber acontecido este caso en el Seguro Social, pues esperamos que las autoridades del Seguro puedan dar más datos al respecto. Fernando tiene, por supuesto, la información sobre lo que ha sucedido, pero es hasta la fecha el único caso de fallecimiento ya confirmado con la presencia del coronavirus. Y también tengo que decir, lo informé anoche en las redes sociales, que ya tenemos el primer caso fuera del área metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Cuautla, un hombre de 24 años proveniente de Seattle, de Estados Unidos, que hoy presenta simplemente síntomas leves. Todas las medidas de resguardo al respecto ya se están tomando. Estamos en comunicación con las autoridades locales. Y nos parece muy importante entender que con este caso en específico, el trabajo del gobierno del Estado empieza ya a aterrizar en su etapa de desdoble en el interior del Estado, que eso no significa que no se hayan tomado las medidas previas, pero sí, evidentemente, a la vez del primer caso entramos en una nueva, en un nuevo momento. Esta es la información de dónde vamos hasta ahorita. Ahora bien, queremos ahora hacer una actualización del Plan Jalisco COVID-19 en los siguientes términos. Primero, como ustedes saben, este plan ha ido diseñándose a partir de distintas etapas. Primera etapa, etapa uno, fue la habilitación y equipamiento de la infraestructura médica, la suspensión de clases presenciales desde la semana pasada y la instalación de filtros sanitarios en terminales de autobuses, aeropuertos y puertos. La etapa dos consistió fundamentalmente en la postergación de eventos masivos y la restricción de giros, así como la presentación del Plan de Contingencia Económica con una bolsa de mil millones de pesos para apoyar a micro pequeñas empresas y a población en condiciones de vulnerabilidad por su situación económica. La etapa tres, hicimos el llamado hace un par de días al aislamiento voluntario por cinco días para contener contagios. En esta etapa quiero hacer, por lo pronto, nos faltan todavía dos días más, un reconocimiento al pueblo de Jalisco por su cooperación y su voluntad. Vamos a hacer un balance de este ejercicio el próximo miércoles, pero quiero de manera directa hacer un reconocimiento a la gente por su cooperación y su voluntad para ayudarnos en este difícil momento. Estas son las tres etapas que hemos desarrollado hasta ahora en el caso de Jalisco. Yo sé que luego hay una confusión con los conceptos estos de las fases. Escuchamos a todo mundo decir todo tipo de cosas. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que estamos haciendo. Llevamos tres etapas de la estrategia y vamos a presentar lo que es ahora la cuarta etapa, que sigue. Primero, quiero informar al pueblo de Jalisco que el día de hoy estamos tomando la decisión y estoy enviando un comunicado en este momento al grupo aeroportuario del Pacífico para hacer la gestión de manera directa para suspender los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios que hemos decretados por sus autoridades. En este momento estamos enviando este comunicado. Hemos checado ya la legislación correspondiente. Sabemos que el grupo aeroportuario por la regulación aeroportuaria tiene facultades para hacer esto. Confiamos en que haga una respuesta positiva. Yo estuve ya en comunicación con los directivos del grupo aeroportuario y creemos muy importante, aunque el manejo de los aeropuertos es competencia del gobierno federal, yo sí creo que el gobierno de Jalisco tiene que tomar la bandera y mandar un mensaje a todo México de que no es posible que nuestro país tengamos esa permisividad con el tema de los vuelos. Ya quisiera yo ver si la emergencia o el cerco sanitario se hubiera dado en Jalisco, si en California permitirían que llegaran vuelos de nuestro estado a ese estado de los Estados Unidos. Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que de todos aquellos lugares donde hayan sido decretados cercos sanitarios por sus propias autoridades, en Jalisco, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, ya no se reciban vuelos. Así de claro y así de contundente. Y evidentemente, pues estoy haciendo, cuando menos lo que a mí me toca, le estamos enviando una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respetuosa pero firme, planteando la necesidad de que el gobierno de México se tome en serio esta agenda. La regulación de los aeropuertos y de los vuelos que vienen de otros países y de otras ciudades con problemas que hoy están rebasando sus capacidades de acción es verdaderamente urgente. No se puede seguir postergando decisiones que son importantísimas. Hoy Jalisco está dando un paso difícil. Lo estamos haciendo en la redacción de la carta que estoy enviando, pidiéndole también a las autoridades del Grupo Aeroportuario del Pacífico, a los directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que pudieran hacerse excepciones para cuestiones humanitarias y para que tampoco esta restricción aplique para vuelos de carga. Queremos que los vuelos de carga puedan seguir teniendo facilidades. Estamos, por supuesto, conscientes de esa necesidad, pero en el caso de vuelos estrictamente de pasajeros, lo que estamos pidiendo es que se suspendan de inmediato los vuelos a Guadalajara y a Puerto Vallarta de aquellos lugares que estén en esta circunstancia de tener decretados cercos sanitarios. Y segundo, segunda medida, muy importante también. Hoy el gobierno de Jalisco está tomando la decisión de que vamos a iniciar una etapa de aplicación de pruebas masivas como estrategia preventiva de detección temprana. Lo digo de otra manera. En Jalisco no vamos a estar a ciegas. Si otras autoridades, y ustedes han visto que yo no estoy en ánimo de confrontación ni de descalificar a nadie, pero si otras autoridades deciden permanecer a ciegas y seguir aplicando el mínimo de pruebas posibles, nosotros no vamos a entrar o seguir en esa dinámica. Jalisco hoy ha tomado la decisión de que vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia. Lo digo porque este va a ser el resultado evidente. El gobierno de Jalisco no está pensando en competir en las estadísticas porque a la hora de que iniciemos con esto, pues evidentemente la cifra de contagios va a aumentar, que es lo que pareciera que algunas autoridades quieren evitar. Nosotros lo que queremos es que aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios. Yo no estoy compitiendo por estadísticas, yo estoy tratando de actuar con responsabilidad y el gobierno de Jalisco hoy ha tomado esta decisión, que es por cierto, para que no se piense que estamos ahora tomando decisiones en función, como lo dije en el mensaje que grabamos a finales de la semana pasada, en un ejercicio de ocurrencias. Esto que estamos anunciando es lo que pide de manera puntual la Organización Mundial de la Salud. Y quiero pedirle en este momento al doctor Jaime Andrade nos puede explicar en qué va a consistir este programa de pruebas masivas. No significa que vamos a dejar de hacer las pruebas PCR, que son las que están reconocidas por el INDRE para efectos de estadística. Lo que vamos a hacer es poder desarrollar todo un mecanismo de pruebas a través del método conocido como Expert y al mismo tiempo del antígeno anticuerpo para poder tener capacidad de hacer pruebas rápidas que nos permitan detectar a tiempo y por supuesto luego, si es necesario, validar con pruebas PCR, que son, como digo, las que están reconocidas por el INDRE. Si lo que se busca en este país es monopolizar el tema de las pruebas, nosotros una vez decimos aquí no vamos a estar en ese esquema. Aquí vamos a privilegiar la prevención. Por eso, de entrada, con las pruebas estas PCR se explica que solamente en Jalisco estamos ya con una adquisición asegurada de 5 mil pruebas. Nos están llegando 400 diarias. 5 mil solo en Jalisco, cuando a nivel nacional solamente hay 10 mil. Aquí solamente en el Estado ya tenemos la mitad y ya tenemos la solicitud para recibir adicionalmente 20 mil pruebas PCR también en los próximos días. Al final, lo que nosotros queremos es tener claridad en el diagnóstico para poder actuar en consecuencia. No queremos que la estrategia se haga a ciegas o con información parcial. Aquí queremos hablar con la verdad, saber la verdad y actuar en consecuencia. Entonces, le pediría a Jaime Andrade si nos expliquen qué va a consistir este ejercicio que vamos a hacer de detección temprana de contagios. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, distinguidos representantes de los medios masivos de comunicación. y me gustaría que me pasaran la primera lámina, que es realmente un video. Bueno, como lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, no podemos enfrentar un tema como el que hoy estamos enfrentando en el mundo, teniendo una venda en los ojos. Por eso, el gobierno del estado de Jalisco ha impulsado este plan de reforzamiento, de realización de pruebas en el estado, inicialmente con un incremento de 5 mil pruebas de PCR en tiempo real, que son las pruebas que está haciendo actualmente el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que son las avaladas por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Nuestra meta en el gobierno del estado de Jalisco es contar con 20 mil pruebas de PCR en tiempo real. Sin embargo, estas pruebas tienen un tiempo de duración que puede ser hasta 6 horas por el procesamiento y lo que dura en la secuenciación, más la muestra, más todo lo que implica el transporte, de tal forma que lo que está implementando el gobierno del estado de Jalisco es lo que se ha implementado en las grandes epidemias que han sucedido en otros tiempos con estos mismos virus, como fue el SARS y el MERS, pero también con pruebas que sean más accesibles, más rápidas y que puedan tener una disposición para toda la población. Existen dos pruebas que ya han sido aprobadas por la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas, una prueba con tecnología que se denomina EXPERT, que es una prueba similar al PCR que determina material nucleico del virus, pero que se realiza en un tiempo de solamente 45 minutos, es menos costosa, se requiere solamente un cartucho, tiene menos posibilidades de contaminación por parte del personal de la salud y esta prueba inicialmente se puede tener disponible en los centros hospitalarios, en los centros de emergencias y en algunos puntos hospitalarios del interior del estado. Pero también existe otra prueba que se puede aplicar masivamente porque su realización solamente dura 15 minutos, que es una prueba rápida en la que se determinan anticuerpos, es una prueba muy similar a una prueba de embarazo, una prueba para la determinación de anticuerpos, VIH, pruebas rápidas, que solamente requiere del hisopado, que se coloque con un líquido especial y la misma prueba te dice positivo o negativo. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Las pruebas rápidas constituyen la columna vertebral, como lo decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, para rastrear, aislar y controlar la pandemia del COVID-19. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y ustedes aquí ven, en el marco de preparación y respuesta de una pandemia, pues algo que es muy importante es intensificar la búsqueda de casos y el rastreo de contactos. Y esta búsqueda de casos solamente se puede hacer a través de la realización de pruebas rápidas para aislar a las personas, a los contactos y mantenerlos en esta cuarentena con el objetivo de que no tengamos un incremento acelerado de casos que pueda rebasar el sistema estatal de salud y los hospitales. Y aquí es una gráfica clara de cómo un caso, en este caso de diferentes virus, pero ustedes pueden ver ahí el caso del COVID-19, cómo un caso índice puede infectar hasta dos y medio casos. Y esto, me pasa la que sigue, puede generar que estos dos y medio casos, tres casos, se empiecen a multiplicar y después se conviertan en cuatro casos, esos cuatro casos en 16 y así se puede dispersar por toda la comunidad para tener estos diferentes escenarios en donde si no se tienen las medidas de control y las medidas de diagnóstico, se nos puede desbordar los casos y el número de enfermos. Los países que han tenido mejores controles de casos, del incremento de casos, han sido precisamente países como Hong Kong, Singapur y Capón que han implementado centros de tinelas y utilización de pruebas rápidas para rápidamente identificar a los contactos, aislarlos y buscar a nuevos contactos. Vean ustedes, me pasa la anterior, por favor, vean ustedes el número total de pruebas que ha realizado hasta el 20 de marzo, países como Corea, que de hecho Corea tuvo un aumento acelerado, pero si ustedes revisan el número de casos diarios que está reportando Corea, prácticamente tiene 10 días que está estacionado en menos de 9 mil casos. Alemania lo está haciendo, Rusia lo está haciendo y me pasa la que sigue y vean lo que están haciendo los países, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, a pesar de tener menos de 500 casos, se está haciendo cerca de 13 mil pruebas por millón de habitantes. Sub-Corea está haciendo 6 mil 148 pruebas por millón de habitantes y es precisamente con estas estrategias en los que, en que cómo se puede controlar las epidemias, ya sea para que no se aceleren los casos o para controlar ya cuando se han presentado los casos. Vean en esta gráfica cómo a Corea le tardó nueve días, lo que a China le tardó 26 días en controlar el número de casos nuevos. Me pasa la que sigue, por favor. Y con todas estas medidas que ha implementado el gobierno del estado de Jalisco, en donde ustedes pueden ver ahí en la línea negra, la línea más alta es cuando no se hace nada, que es hasta como estábamos hace una semana, dos semanas a nivel nacional, cuando se aislan los casos, cuando se guardan cuarentenas, cuando se cierran escuelas y universidades y cuando se guarda un distanciamiento más la realización de pruebas rápidas es cuando podemos tener curvas que nos permitan un manejo más rápido del número de casos. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo Japón, Singapur y Hong Kong pudieron tener ese control en el número de casos respecto a países como Italia, Irán y Corea, aún habiéndose generado un gran número de casos, pudieron controlarlo rápidamente con la implementación de pruebas rápidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar hoy nosotros? Vamos a buscar estos pacientes que se les denomina PAN, que son pacientes asintomáticos no diagnosticados, que se contagian en la calle, que no lo saben, que no tienen síntomas, pero que ahora son portadores asintomáticos no diagnosticados y estos portadores asintomáticos no diagnosticados pueden contagiar a mínimo tres personas y después serán los responsables de innumerables número de contagios. Ante esta recomendación, desde el gobierno de Jalisco se determinó acciones para reforzar y para promover distanciamiento social, medidas de higiene, pero triplicar la realización de estas pruebas rápidas en el Estado con las decisiones que acaba de anunciar el señor gobernador. Hoy queremos informar de la adquisición de estas 500 pruebas de PCR, de PCR 5 mil pruebas de PCR en tiempo real, más, la que sigue por favor, más las pruebas rápidas de antígeno anticuerpo como lo mencionaba el señor gobernador que duran 15 minutos y el expert de 45 minutos. Muchas gracias. La idea es el jueves que es el primer día después de esta etapa 3 de aislamiento voluntario. Arrancamos con el programa de pruebas rápidas para detección temprana y fortalecimiento de la política de prevención. Lo que queremos es que en Jalisco se pueda mandar un mensaje de que quienes están pensando que por cuidar las cifras se va a poder darle un manejo adecuado a esta situación se están equivocando. Lo que necesitamos es saber la realidad de donde estamos parados. Se estima que por cada caso detectado en México pudiera haber en términos reales entre 7 y 10 casos que no están detectados. Imagínense el tamaño del problema. Entonces nos vamos a poner manos a la obra. Esto arranca el día jueves. Ya estamos en el proceso administrativo de compra de las pruebas tanto del modelo o de la tecnología expert como la de antígenos anticuerpo y el jueves en esta etapa 4 arrancamos este trabajo. El comunicado al grupo reportuario del Pacífico se está enviando el día de hoy y esperamos que en las siguientes horas tengamos ya la respuesta que por supuesto se las haremos llegar en tiempo y forma. Si le damos me faltaba creo que ah bueno el último anuncio de esta etapa 4 es ya dijimos es el tema de los vuelos es el tema de las pruebas rápidas y quiero decirles que estoy en comunicación ya con los gobernadores de la región centro-bajío-occidente hemos acordado que sea también ampliada la reunión porque como ustedes saben este bloque de gobernadores somos 5 del estado los estados de Guanajuato Querétaro Aguascalientes San Luis Potosí y Jalisco y hemos decidido voy a correr la invitación también al gobernador de Michoacán de Colima y de Nayarit para sostener una reunión de coordinación y de trabajo aquí en Guadalajara esta misma semana para tratar de acordar y definir medidas conjuntas de protección para la región en la que se encuentran nuestras entidades federativas vamos a informarles puntualmente de la fecha de este encuentro pero ya ha estado en comunicación con algunos la respuesta es de inmediato positiva para poder generar condiciones esta misma semana para este encuentro de trabajo no vamos a quedarnos con los brazos cruzados no podemos seguir dejando que ante la falta de definiciones generales pues las regiones de México estén a expensas de las circunstancias que estamos viviendo en el país vamos a tomar decisiones Jalisco las está tomando otros estados ya emprendieron esta ruta y yo confío en que este bloque regional pueda tomar decisiones también esta misma semana estamos a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta sobre lo que estamos anunciando el día de hoy pasamos de uno a uno compañeros recién su nombre y medio por favor gobernador buenas tardes buenas tardes gobernador preguntarle si en este momento tienen detectada alguna otra hospitalización o caso de alguna persona que se esté estudiando su fallecimiento a causa del coronavirus hay dos personas que fallecieron uno ya es el caso que el señor gobernador hizo mención un paciente que falleció en el Instituto Mexicano de Seguro Social y hay otra persona que se descartó que falleció en Tala y que este ya se descartó como un caso de COVID-19 es decir hay una persona que ha fallecido solamente con COVID-19 creo que hay que ser ahí enfáticos hasta la fecha a este momento uno por COVID-19 buenas tardes Karina Fuerte de Quiero TV saber se están manifestando en estos momentos personal de la clínica 110 y 46 piden a las autoridades pues mayor seguridad para el personal que le responderían a ellos pues más bien lo que le respondería es al pueblo de Jalisco decirles ojalá el gobierno de la república y las autoridades del seguro social se den cuenta de lo que está pasando estas instituciones son del seguro social no del gobierno de Jalisco imagínense ojalá y hoy entendamos que hubiera pasado si Jalisco hubiera entregado su sistema de salud porque en lo personal en las instituciones del estado personalmente su servidor ha estado supervisando que tengamos las condiciones de trabajo adecuadas que es lo que yo les digo a los trabajadores del seguro social tienen mi solidaridad y mi apoyo y voy a buscar al director del seguro social a Sobé Robledo para insistirle en lo que está sucediendo pero hay que explicarle a la gente porque muchas veces en mis redes sociales me preguntan de las guarderías del IMSS o de los hospitales del IMSS esos hospitales no los maneja el gobierno del estado es muy importante entender eso que les expreso yo a los trabajadores mi solidaridad y mi respaldo y les ofrezco hoy mismo hablar con Sobé Robledo para informarle lo que está sucediendo y ojalá y tomen cartas en el asunto pero esa es responsabilidad de las autoridades del seguro social no del gobierno de Jalisco nosotros respondemos por la infraestructura por el equipamiento por el personal que trabaja en el gobierno de Jalisco y por otra parte saber si de los infectados hay menores de edad no, ninguno está pagado no, ninguno es menor de edad hubo una comunicación en redes sociales que decía que había un niño menor de un año no hay ninguno fue un error de captura ese paciente tenía 53 años Héctor Escamilla Noticistema tres preguntas la primera hay preocupación en Cuautla que por la no tienen la infraestructura para atender por ejemplo casos de COVID-19 tienen nomás un centro de salud por ejemplo ¿qué acciones se van a tomar con los municipios sobre todo los pequeños que no cuentan con este servicio médico esa es la primera contesto primero a ver no estamos pensando que la atención a estas personas se dé en los centros de salud de los municipios evidentemente si hay necesidad de hospitalización nosotros tenemos preparado todo el esquema logístico incluso para ser traslado a los hospitales que tenemos habilitados para ese propósito entonces primera aclaración que me parece muy importante no vamos a estar usando los centros de salud para atender a pacientes infectados con el virus esa es una primera resolución segundo hoy en la mañana tuvo una reunión muy temprano con el ejército mexicano con las autoridades de la región y de la zona militar y acordamos también como parte de las disposiciones que se tomaron a nivel nacional que las instalaciones militares van a estar a disposición para cualquier necesidad que hubiera de tener a alguien en aislamiento y estarán equipadas para tal efecto pero la idea es que las instituciones las instancias que tenemos habilitadas para atender pacientes que requieran atención médica van a recibir a quien venga de cualquier parte del estado incluso está el helicóptero listo para hacer traslado si es necesario tenemos todas las facilidades y hay que recordar como lo explicaba en el caso de la persona de Cuautla que lo que tiene ahora son síntomas leves o sea no necesita de una hospitalización y por lo pronto está resguardado y aislado en su casa y tenemos ya el proceso de detección de las personas con las que tuvo contacto en las últimas horas particularmente porque como lo explicaba también es una persona que llegó de Cial a Jalisco solamente insistir en eso o sea el 85% de los casos están aislados en casa son casos que se van a mantener en su casa aislados y será a través de la jurisdicción sanitaria en donde estaremos dándole seguimiento puntual a todas estas personas que están siendo revisadas de forma cotidiana hoy tenemos un seguimiento puntual y permanente con cerca de 360 personas centros de salud municipales perdón que lo reitere los centros de salud en los municipios no van a operar como centros de hospitalización y tratamiento de pacientes con COVID perfecto la segunda pregunta es en torno a estas restricciones de los aeropuertos particularmente personas que eventualmente queden atoradas aquí que no puedan emprender estos viajes con los destinos que apoyo se les va a dar y los puertos marítimos también si hay algún tipo de restricción que se va a implementar en Vallarta sobre todo por los cruceros que llegaron el fin de semana si hay que aclarar el caso de los puertos no es tanto que llegaran cruceros lo que se hizo fue un esquema logístico para atender a personal de la tripulación de estos barcos que tuvieron que hacer un traslado especial al aeropuerto para hacer un puente aéreo es decir no están llegando ya cruceros a Jalisco no hay turistas que estén llegando en cruceros a Puerto Vallarta eso está suspendido lo que se hizo fue atender en una acción de carácter humanitario a la tripulación para trasladarla al aeropuerto y que se fueran de regreso a sus países eso se atendió correctamente con un esquema logístico y funcionó bastante bien de hecho yo estuve personalmente hablando con el secretario de la Marina para el diseño la revisión y la implementación de esta estrategia pero no hay cruceros que estén llegando con turistas a Puerto Vallarta segundo lo que estamos planteando en la propuesta y en la petición que le estamos haciendo a Grupo Aeroportuario del Pacífico lleva a la consideración de que puedan quedar habilitados vuelos para tareas humanitarias tampoco podemos actuar con falta de sensibilidad en ese sentido lo que estamos pidiendo en específico es que los vuelos provenientes de lugares cuyas autoridades ya decretaron cercos sanitarios por ejemplo California no puedan llegar a Guadalajara porque ahí es en donde está el problema de fondo yo estaba revisando ahorita si me lo permite nada más para que se den una idea más o menos estamos hablando de un millón de pasajeros al año solamente de Los Ángeles a Guadalajara estamos hablando por ejemplo porque decía yo que también México tendrá que revisar su política en el tema de vuelos porque por ejemplo de Nueva York a Ciudad de México son promedio dos mil setecientos cuarenta y tres pasajeros diarios que llegan de Nueva York a México y nadie ha dicho nada al respecto entonces qué es lo que está haciendo Jalisco Jalisco está tomando una decisión el gobierno del estado de pedirle al grupo aeroportuario del pacífico con base en la ley de aeropuertos artículo 50 en donde dice leo textual el administrador aeroportuario en este caso el GAP podrá en caso fortuito de fuerza mayor suspender por el tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes en estos casos reportará de inmediato la autoridad aeroportuaria y en su caso el comité de operación horarios y las causas que motivaron tal medida lo que nosotros estamos haciendo es darle un argumento al GAP para que tome esta decisión no somos como nivel de gobierno no tenemos competencia en el tema aeropuertos pero sí tenemos competencia sobre nuestro territorio y sobre las medidas que estamos tomando para proteger la salud de los jaliscienses confiamos en que habrá una respuesta positiva así me lo expresaron vía telefónica los directivos del grupo aeroportuario del pacífico y aunque es una medida dura pero creo que es el momento de tomarla porque si no después vamos a pagar las consecuencias de esta omisión excluye también aparte de vuelos humanitarios vuelos de carga es decir los vuelos de carga podrían seguir operando con normalidad solamente para pasajeros buenas tardes Aremi Reyes de Líder Informativo y de Cuadratín Jalisco una precisión sobre estas pruebas que iniciarían el jueves ¿qué costó a tener el comprar el llegar a las 20 mil pruebas? hay una polémica en países como España e Italia sobre las pruebas rápidas en los medios de allá están señalando que no están funcionando de manera adecuada entonces quien conozca un poco cómo funcionan estas si son diferentes o son las mismas que están generando todas estas dudas allá en Europa por favor Bueno mira de entrada te comento que la prueba de PCR en tiempo real es una prueba que tiene una sensibilidad de 75% esto significa que de cada 100 personas que sí tienen la enfermedad solamente se detecta en el 75% PCR perdón nomás para reiterar PCR es la que se está aplicando hoy reconocida por el INDRE es decir la prueba que se está aplicando para saber cuántos casos hay de manera oficial Ok la segunda es de que en aquellos casos y tú puedes decir bueno y si se sospecha fuertemente de que tiene COVID-19 ¿qué hacen? bueno cuando se sospecha fuertemente la indicación es repetir la prueba porque puede puede en una primera prueba salir negativa y se hace una segunda prueba y eso ya lo hemos hecho en dos casos aquí en Jalisco de repetir esas pruebas segundo el expert es una prueba que ha sido aprobada el viernes pasado por la FDA es una prueba que tiene un excelente desempeño que también mide ácidos nucleicos y que finalmente es una prueba que nos permitirá diagnosticar más rápidamente los casos y tercero las pruebas rápidas son pruebas que en el pasado en el SARS se desempeñaron nunca se pudo en el SARS del 2003 tener una prueba de PCR totalmente sensible entonces se optó por una prueba de determinación de anticuerpos estas pruebas de determinación de anticuerpos son importantes porque un portador asintomático cinco días antes de que pueda tener síntomas ya está excretando virus y está transmitiendo virus entonces lo que se va a hacer es hacer estas pruebas porque mucha gente dice yo tuve contacto con un paciente que era un PCR y la definición operacional de caso ahorita del INDRE es de que no se le hace la prueba de PCR si no tiene síntomas entonces lo que está haciendo el gobierno es decir si te voy a hacer una prueba que tiene buen desempeño que si te sale positiva te hago entonces el PCR en tiempo real les digo más o menos cuánto cuesta la de PCR la de PCR entre cuatro mil quinientos y cinco mil pesos de esas tenemos ya cinco mil y estamos en proceso de adquisición de veinte mil esas son las oficiales entre cuatro mil quinientos y cinco mil pesos las otras estimamos las de antígenos que ya tenemos presupuestados es treinta y cinco dólares treinta y cinco dólares es el costo de la prueba rápida ahora es muy importante lo que decía Jaime hace un momento el detectar los casos es un mecanismo para poder aplicar más pruebas PCR es decir si sale positivo la prueba rápida entonces esa persona va a ser sometida a una prueba PCR pero eso nos va a dar capacidad de anticipación y no esperar a que la persona presente síntomas para ir a hacer la prueba PCR eso fue la diferencia en Corea esto que estamos diciendo también quiero que me entiendan porque yo yo soy ingeniero civil ni estoy inventando el hilo negro ni estoy dando recetas que se nos ocurrieron esto es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y que inexplicablemente en México no se está haciendo inexplicablemente en México no se está haciendo van hasta ahora PCR en el país mil setecientas catorce pruebas si le damos un poquito para atrás a donde viene la lámina ahorita les digo cuál dale 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 ahí 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 están los números vean dónde está México en las pruebas por un millón de habitantes eso no es posible o sea no podemos hacer una estrategia efectiva si no sabemos en dónde estamos parados lo que Calixto quiere saber es en dónde estamos parados y esa decisión la vamos a tomar pues independientemente si a nivel federal quieren hacer otra cosa nosotros aquí vamos a prevenir correcto gobernador buenas tardes Gerardo Sano de Tebasteca y de Edeca preguntarle tanto al secretario de salud como al director de los hospitales civiles ha habido muchas llamadas a diferentes medios de comunicación en este caso a los dos que represento sobre si hay algún tipo de vacuna en venta o medicamento que proteja contra el coronavirus y es que bueno a río revueltos ganancia de pescadores hay muchos vivales que están mediante internet o en las calles inclusive ofertando ya la vacuna o la cura contra este padecimiento quería si nos pueden dar su punto de vista si creo que es importantísimo y esta diapositiva creo que es muy importante para este momento es importante no automedicarse es importante también decir que están corriéndose apenas los protocolos de investigación para el manejo de los pacientes en los cuales se tiene un diagnóstico de neumonía por COVID importantísimo decir que no vale la pena que la gente corra a comprar medicamentos de prevención porque no hay ningún medicamento que prevenga el que alguien se vaya a contagiar con COVID-19 no hay vacuna por el momento no hay hidroxicloroquina que es el medicamento que todo el mundo anda buscando o cloroquina es un medicamento que no debe ser usado para prevención no se puede prevenir los casos con hidroxicloroquina se ha usado hidroxicloroquina en los pacientes que ya tienen el diagnóstico de COVID-19 y es importante decir que esto es bajo prescripción médica solo debe usarlo bajo prescripción médica no hay manera de adelantarse ni de hacer una prevención que no sea lo que hemos venido impulsando que es el aislamiento social el lavarse de mano y todas estas medidas preventivas solamente ahondar y que me parece importante esta última recomendación de la Secretaría de Salud primero el presidente de los Estados Unidos anunció en una conferencia de prensa que la hidroxicloroquina más la citromicina sería la el tratamiento de elección de la enfermedad por COVID-19 fueron resultados fueron una determinación en la que estuvo en contra el director de los institutos nacionales de salud del doctor Anthony Fauci porque el soporte de esta recomendación que hace el presidente era solamente de un estudio de 20 pacientes en donde tiene serios cuestionamientos desde el punto de vista del análisis que se hicieron de los casos segundo la hidroxicloroquina a partir de que se anunció esto se empezó literalmente se agustó en las farmacias pero la hidroxicloroquina no es un medicamento que tenga que no tenga eventos adversos o que sea inoca puede generar cataratas pero también se tiene que tomar un electrocardiograma antes de la prescripción y su asociación con la citromicina se ha visto que genera mayor toxicidad cardíaca entonces puede haber cierto tipo de arritmias que no es recomendable en la población sin embargo como recomendación de la mayor parte de los protocolos pero esto es ya en hospital no como preventivo si es el uso de cloroquinas y otros medicamentos que se están corriendo ya ensayos clínicos que demostraron cierto beneficio incluyendo el opinavir ritonavir que ya hay una publicación de que no hay diferencias entre usalo y no usalo Rendecivir que es un medicamento que se utiliza para ébola y un medicamento que en aquellos casos muy severos que es un antagonista de la interleucina 6 cuando genera una enfermedad pulmonar muy severa está recomendado utilizarlo pero al momento no existe ni vacuna ni un tratamiento efectivo que haya demostrado en ensayos clínicos bien controlados a largo plazo tener una efectividad total yo ampliaría también nada más una cosa adicional lo que queda claro es que no hay que automedicarse o sea que si vas a recibir un tratamiento que sea bajo la supervisión médica y por otro lado esto tiene que ver con la certeza que necesitan tener los calicienses de lo que está haciendo el gobierno las dos pruebas que anunciamos como pruebas rápidas porque luego no quiero que se vaya a confundir esta parte tienen certificación de la FDA o sea independientemente de si son reconocidas o no para la estadística son pruebas certificadas por la FDA entonces eso nos da a nosotros la seguridad de que lo que vamos a hacer nos va a dar resultados perdón nada más para ver si pudiera quedar un poco más claro cuál va a ser el mecanismo para aplicar las pruebas masivas va a ser a todas las personas que vayan los casos sospechosos nada más y básicamente ese punto perdón Paco es que déjame explicarlo me faltó tal vez ampliar esa parte el día jueves en la mañana a las quedamos 10 de la mañana vamos a presentar el protocolo de la aplicación hoy se tomó la decisión para estamos haciendo los procesos administrativos incluso para comprar las pruebas por eso decía que va a ser la siguiente etapa de la estrategia el miércoles termina el periodo de aislamiento voluntario que solicitamos el jueves a las 10 de la mañana anunciamos el protocolo que se va a seguir para este proceso y ahí vamos a decir cómo se van a aplicar evidentemente parte de lo que es importante en este momento es que esta estrategia de pruebas rápidas se va a desdoblar a los municipios del interior de Jalisco no sólo en el área metropolitana porque eso también es una de las limitaciones es decir cuántas personas de los municipios del interior se están haciendo las pruebas entonces este proyecto lo que va a buscar es desdoblar a todo el estado la capacidad de diagnóstico y los detalles del protocolo se anuncian jueves 10 de la mañana pero no hay pocos rojos hay pocos rojos en algunos puntos donde se vayan a aplicar las pruebas estamos lo que hicimos fue analizar estamos haciendo un análisis detallado de la información de la que disponemos para hacer una clasificación de municipios con riesgo en función de qué en aquellos municipios donde haya más personas en rangos de edad superiores aquellos municipios que tienen un porcentaje mayor de personas de personas con diabetes con presión arterial alta o sea estamos haciendo ese filtrado y por eso el día jueves vamos a presentar ya todo el protocolo hoy lo que nos concentramos fue en tomar la decisión de ir en esta ruta como ustedes saben pues esta parte es de las cosas que no están claras por parte de la autoridad federal es decir por qué nos están haciendo pruebas entonces hoy tomamos la decisión de tomar este camino estamos ya haciendo la solicitud por la vía administrativa para la compra de las pruebas y el jueves presentamos los detalles del protocolo pero la respuesta es si va a ser una estrategia focalizada aquellos lugares donde por estos parámetros podamos identificar como con potencial de mayor riesgo ¿existe gobernador la posibilidad de ampliar el periodo de aislamiento que terminaría el miércoles? bueno qué bueno que lo preguntes porque también hay esa confusión incluso hay quienes han querido usar políticamente para estar generando un enredo completo yo primero quiero decir con toda claridad que a propios y extraños yo hago una invitación respetuosa a que nadie esté usando este tema para cuestiones políticas segundo el llamado que hicimos es en función de un modelo estadístico que presentó la Universidad de Guadalajara que nos hablaba de la necesidad de apretar medidas en este periodo pero las medidas de aislamiento vamos a ver en qué grado tendrán que ser permanentes y van a durar bastante tiempo que estamos buscando y lo digo de esta manera y con toda claridad para los calescienses vamos a ver los resultados de esta medida que tomamos de cinco días no el jueves porque el tema de contagios se va a ver más adelante es decir hay que entender eso también apenas estamos en el desarrollo en el desdoble de la estrategia que con expertos con especialistas y con científicos hemos diseñado segundo las medidas de aislamiento social van a tener que mantenerse mucho tiempo qué es lo que queremos que en Jalisco no vaya a haber yo esperaría eso la necesidad de que esta política o estas medidas de aislamiento se den por prohibición del gobierno no queremos decretar una cuarentena son medidas voluntarias las disposiciones en materia de restricciones ya están establecidas no hay clases no hay antros no hay bares no hay casinos estamos ahorita con misas y celebraciones de las iglesias suspendidas esas medidas siguen siendo las mismas que queremos evitar que no se tengan que tomar medidas obligatorias adicionales pero la pregunta es concreta las medidas de aislamiento social tienen que continuar si en la medida de lo posible si la gente se queda en su casa nos ayuda mucho si no tenemos alguna otra pregunta agradecemos serían todas bueno agradecemos su asistencia muy amables Gracias por ver el video